Yo, adolescente, le grité a mi mamá, ¿te vale algo de que yo quería una fiesta y no me dejó? Y le dije, es que no te importa, te odio. Y me acuerdo de la cara de mi mamá. O sea, sí es un episodio que... Y claro, lo trabajé en terapia y me dijeron, y más que mi mamá, estaba muy enferma. ¿Sabes qué? El rollo de que te hagan así en la cara, yo creo que es un detonante. O sea, todo lo que va a la cara es como tu mamí, el animal, retrocedes a ser un simio. Ya no hay vuelta atrás a las cosas físicas, es adrenalina. Oigan, hablando de brechas generacionales... De simios, pensé. Le digo a Natalia hace ratito, le digo, oye, ¿no es ese que parece mi saco del maguito Roddy? Te ves preciosa. No sabía quién es el maguito Roddy. Por su edad, de la joven. No sabía lo de chimpumpam, tortillas, papas. Chimpumpam, tortillas, papas. No, a lo mejor, más bien porque... Ella no vio chiquilladas. No. Por mi falta de tele también, ¿no? No, ella también. Ella no sabe, no sabe, no sabe. ¿Dónde salía, por favor? En chiquilladas, bebé, pero sí también eres como un poco... Veía a veces chiquilladas. ¿Tú tampoco tenías tele como Natalia? No, sí, sí tenía tele. Pero no, no sé, no era muy fan de chiquilladas, quizá. En la adolescencia no tuvieron un momento muy oscuro, o sea, que fueran insoportables, groseros, delincuentes. Por eso se llama adolescencia, ¿no? Yo creo que las contestaciones con mi mamá o con el papá o así, creo que sí, pero... Es que tienes que pelearte con ellos para poder irte. Ay, sí, justifícate, brujas. No, de verdad, la única forma en la que un adolescente se da el permiso de crecer es estando en desacuerdo con sus papás. Es que en desacuerdo yo entiendo, pero todavía en terapia trabajo un episodio donde yo, adolescente, le grité a mi mamá, ¿te vale algo de que yo quería una fiesta y no me dejó? Y le dije, es que no te importa, te odio. Y me acuerdo de la cara de mi mamá, o sea, sí es un episodio que... Y claro, lo trabajé en terapia y me dijeron, y más que mi mamá, estaba muy enferma, y me pesaba mucho decir, güey, mi mamá murió meses después, y yo le dije, te odio. Y entonces la terapeuta me decía, los adolescentes, no sé, ningún humano se salta etapas porque está pasando algo. Los adolescentes son adolescentes en la guerra, con padres enfermos, en la orfandad, o sea, pero sí era un episodio que yo decía, güey, soy la peor persona del mundo, y me sanó mucho decir, solo eras un adolescente con una mamá enferma, pero la cara de mi jefa, o sea, yo sí creo que hay algo que se rompe en las mamás cuando les dices, ¿te odio? Créeme que no, créeme que no. Pues te veo rota, ¿no es cierto? No, porque los hijos te quieren. No, te dicen muchas pendejadas. Sí, también tú tienes que tener la madurez de adulto. Claro, que es una pinche juincla diciéndole a su mamá te odio porque no le di permiso. Y cuando te dijo Pali, no te vi tan madura. Me pudo haber dicho te odio y no pendeja, por eso ya, porque me dijo pendeja, no me salió ni nada. ¿Y qué tal si te hubiera dicho te odio, pendeja? ¿Y ahí le pegaste? Sí, nos agarramos. Pero como hijo yo hubiera sentido mejor que mi mamá me pegara, o sea, sentí peor que nada más reaccionó como... ¡Toma eso! Ajá, pude ver su corazón romperse. O sea, pero se agarraron así de greñas, le diste una cachecada. No, le agarré los pelos, ella me agarró también a mí así de suéltame sentado. Es que el que te veo y me da risa, porque eres cómica, güey. No, y el Pali no es en serio para ver la risa. No hagan eso, por favor, con sus mamás. Pero además Pali se ve que está muy fuerte. O sea, siento que entre Pali y tú, si yo tuviera que apostar quién le parte la mano... Pero estamos hablando que Pali tenía 14 años. ¡Ah! ¿Era menor de edad? No, era menor de edad, claro. Claro, de hecho yo juré que me iban a meter a la cárcel, güey. Pues tal vez te metan este año. Porque me dijo, te voy a denunciar y todo eso. Ay, por suerte has hecho cosas peorísimas. ¡Por suerte! Oye, Mariana... Tenía 14 años, era adolescente. ¿Y en dónde? Bueno, está por terminar la novela... Ay, ya, no puedes hablar, perdón. Por un pelo y escupo el té así de... Y yo todavía, platícame de la novela. Yo en mesa de té, platícarlo. ¡No! No quieres dejar tu copa aquí. Ay, no puede ser que ya se vaya a acabar el programa. Ya se acabó, ya se acabó. Mariana, platícanos. Ya se acaba Bernarda. Tenemos que acabar Bernarda. ¿Qué sigue para ti? ¿Y la música? Sí, mucha música. Bueno, viene el lanzamiento con Fernanda Castro, otro lanzamiento con Karina Catalán, canciones mías solas, pero sobre todo un concepto que acabamos de crear. Ahora uno es su grupo ilusión, la sonora dinamita, la original, la de Elsa López y Lucho Argaín. Hicimos un concepto que se llama el imperio de la cumbia y entonces estamos trabajando mucho en ese proyecto para ir a muchos lugares, obviamente dentro de la República Mexicana, pero Estados Unidos y Sudamérica. ¡Chico, chico! Gracias por venir. Vamos, ¿no? Y bailamos. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes ver?